La zona tiene una carencia de infraestructura y de servicios fuertes, que si se atienden, es algo que se debe hacer porque está en un rezago importante la zona, pues debería ser una zona atractiva para que entonces, estando ahí pegaditos a donde está la energía disponible, eso se puede hacer. Entonces bueno, yo creo que es cuestión de ir coordinando cosas, creo que es cuestión de que vayamos alineando objetivos y en vez de forzar a que me voy a una zona, aunque ahí no hay nada, pero pues esta es la que me conviene, vamos a donde está la posibilidad. Si nos vamos a todo el sector oriente de la ciudad, les digo yo, me causa un poco de gracia, normalmente hemos ubicado el aeropuerto como el sur de la ciudad, pues no, el aeropuerto es más norte que el complejo industrial, la ciudad es como una mariposa y el aeropuerto está tan norte como el complejo industrial, pero le decimos el sur. Bueno, toda esa zona, ya desde que brinda uno ahí de donde se conecta la Juárez-Loguardo Toledano hacia el aeropuerto, todo eso, considerándolo como el oriente, es una zona que tiene una capacidad que no hay en todo el Estado. Podríamos, si le ponemos atención, conjuntamos los esfuerzos, podría ser un destino real para esas inversiones del New Shore, de alto valor agregado. También decimos que falta agua, en aquella zona hay agua, no solo en el subsuelo, está la mina de San Guillermo, que se supone que tiene tanta agua como la que hoy nos llega del sábado. Tenemos una planta de tratamiento de agua en el sur, que procesa 1300 litros por segundo de agua, y la tiramos. La tiramos al arroyo. En el mejor de los casos, los agricultores que están ahí en la corriente del arroyo la aprovechan, pero la tiramos. Acabamos de hacer un proyecto, aquí con, ahora en conjunto con Chihuahua, que vino, se empezó en Chihuahua Futura, en la producción de agua dentro de hábitat, calidad de vida, para llevar agua tratada de la planta norte al complejo industrial, para sustituir agua de procesos industriales, en lugar de que usara agua potable. Ese proyecto está caminando, se le está asignando terreno, esperemos pronto verlo funcionando. Y es un ejemplo de que, si se puede, actualmente le llega la línea morada famosa del complejo industrial, pero la usan únicamente para regar parques y jardines.